Hola a todos espero se encuentren de lo mejor. El día de ayer lunes 27 de junio del presente año se dio uno de los sucesos más sorprendentes ocurridos recientemente en los cielos. Pues la noticia es nada más y nada menos que onvis en Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos aunque también se dio en otras ciudades pero al parecer tuvo mayor percepción en las que mencione. Como que se turnan la de abajo y la de arriba, la de abajo y la de arriba, y las de arriba son ámbar ya viste, amarillas las de arriba. Un punto muy importante que debemos destacar es que en San Diego está ubicada la base aeronaval de la isla norte que pertenece a parte de las instalaciones aeroespaciales del ejército de Estados Unidos. Por ende muchas personas creen que puede ser naves del ejército dado a la cercanía de la base aeronaval. Aunque por otro lado existen igual muchas otras que creen que se tratan nada más y nada menos que de auténticas naves alienígenas las que formaban una especie de formación en los cielos. Un punto muy personal al respecto es que es obvio que no estamos solos en el universo. Existiendo miles de millones de planetas las posibilidades de vida son infinitas en todo el universo y sin duda no hace falta mencionarlo. Pasando al tema principal de este video es que mi opinión al respecto del tema es muy simple. Y es que desafortunadamente al parecer algo tan real a simple vista lo más probable es que sea falso, ya que prácticamente todos los videos subidos a internet son de muy baja resolución y aunque se ven a simple vista tales acontecimientos la verdad es que parece todo lo contrario. Pero como yo siempre digo, es también que al poner algo tan obvio que gran parte de la población crea que es falso bien podría ser real en dado caso. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? ¿Verdad o mentira? Si te gustó este pequeño análisis dale me gusta y suscríbete. Que tengas un excelente día y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!